hola qué tal mis amigos una vez más bienvenidos una vez más a nuestro vídeo hoy en este día mis amigos vamos a aprender a través de esta vídeo cuáles son las cosas que usted debe de saber antes de comprar casa si por ejemplo mis amigos nos contrataron para para darle una inspección a esta casa que está de venta y como pueden ver miren ahí está que dice que está de venta y esta es la casa que estoy que estamos hablando si ya estamos llegando al lugar si en todos mis amigos el comprar una casa mis amigos en este país pues sinceramente es un gran logro sí pero también tenemos que saber qué es lo que estamos comprando si como ustedes saben mis amigos el comprar una casa como ya lo dije y lo vuelvo a repetir es un gran logro pero también es un es una deuda de 30 años si no estamos hablando de 23 años no estamos hablando de 2000 3000 dólares sino que estamos hablando de de mucho dinero si como pueden ver todas las casas están bastante bastante elevados en precios y pues mis amigos lo más importante que usted debe de saber antes de comprar una casa es la plomería si porque porque mis amigos por ejemplo en esta casa no vamos a entrar ahorita porque ya ya entramos y no queremos grabar la privacidad de las personas que viven aquí dentro de esta casa pero ya tenemos el permiso de que podemos pasar todo lo que es el área de afuera para atrás que vamos a ir ahorita si pero mis amigos aquí esta casa está todo completamente remodelado baño cocina piso todo completamente bonito si pero hay algo bien bien importante mis amigos que ustedes deben de saber antes de comprar una propiedad si yo estoy seguro que ustedes probablemente han conocido personas que han comprado casa si cual es la sorpresa mis amigos de que pasan a veces unos cuantos meses apenas y ya empiezan a tener problemas con la plomería en cuestión de agua en cuestión de drenaje si lo digo porque porque a nosotros mis amigos nos han contratado muchas muchas veces y pues me da mucha tristeza a veces a personas que dicen acabo de comprar la casa llevo apenas cuatro meses cinco meses viviendo si ya me estando problemas la plomería se está tapando hay pipas rotas abajo de la casa o a veces el ático si al hablar de plomería mis amigos estamos hablando en cuestión de agua si y en cuestión de drenaje si en todos mis amigos por ejemplo en esta casa ya estamos aquí y vamos a pasarnos por el lado de atrás vamos a tener que cruzar para acá porque ahí adentro tienen unas gallinas y no quieren que los perros se vayan para allá atrás entonces tenemos que entrar por el lado del garage para que vamos a seguir si como pueden ver mis amigos vamos a ya llegamos por el lado de atrás este es el patio la casa tiene un patio bien bonito que es lo que les está gustando a los compradores si pero vamos a mirar aquí por ejemplo vamos a mirar lo que son las líneas de agua que se encuentra ubicado donde está el calentador de agua y vamos a mirar mis amigos que esto está completamente viejo si miren como pueden ver son pipas galvanizadas se mira que el calentador de agua es reciente pero no le cambiaron ni siquiera las mangueras y esto es lo que pasa mis amigos a veces cuando cuando quieren vender la casa nomás le hacen un arreglo de lo que es por la superficie lo que es exterior pero lo que es el interior que es lo más costoso a veces no quieren invertir antes de vender si por ejemplo aquí mis amigos miren aquí está la línea principal del drenaje si y entonces lo que nos estaban preguntando es de que si este drenaje va hacia enfrente de la casa sí pero acabamos de chequear que este drenaje mis amigos no va hacia enfrente de la casa y eso es un problema bien grande que podrá pueden tener si este drenaje mis amigos ya revisamos ya metimos la máquina y este drenaje se va hacia allá atrás así como pueden ver allá ya es otro dueño es otra propiedad después de esa casa hay otra calle ahí sí entonces este drenaje mis amigos el día que se que se vaya a dañar este drenaje va a ser bien costoso reemplazar todo esto porque prácticamente hay que pedirle permiso al vecino que vive allá si supongamos que el drenaje vaya a pasar en donde él mete sus carros vamos a tener que cortar concreto y poner el concreto para atrás vamos a necesitar el permiso de él más que nada y todo lo que él tenga todo lo que se pueda dañar se va a tener que probablemente hasta pagarle al hombre para que él nos pueda dar el permiso de pasar para allá así en todos mis amigos usted tiene que tener mucho cuidado si usted está en proceso de compra está pensando en comprar de que mande una buena inspección para que le revisen ese tipo de trabajos si esto mis amigos le va a salir bien bien costoso a la persona que lo vaya a comprar porque porque el drenaje no va hacia enfrente si el drenaje va hacia el frente mis amigos se ahorrarían mucho dinero porque aquí es prácticamente es pura tierra para para ir hacia enfrente de la casa si todo esto mis amigos miren vamos a suponer que el drenaje se viene para acá aquí todo esto es tierra y para llegar enfrente también es pura tierra sí pero lamentablemente este drenaje no viene hacia enfrente de la casa sino que va como lo dije y lo vuelvo a repetir va hacia allá atrás y eso es algo bien costoso que estamos hablando mis amigos no estamos hablando de unos dos mil tres mil dólares estamos hablando arriba de cinco mil dólares y mucho más todavía sí eso es lo que puede salir el costo para reemplazar este drenaje el día que se llegue a dañar y pues como le dije mis amigos es triste ver a veces de que personas que no saben a veces por falta de información compran una casa así y muy rápido comienzan los problemas sí o a veces la gente ya los está vendiendo porque por lo mismo que ya tienen problemas en todos mis amigos usted tiene que saber qué es lo que usted debe de saber antes de comprar una casa si principalmente mis amigos mi consejo es que le le que la inspección en la plomería que es lo más caro lo que es lo interior si lo exterior se podrá mirar muy bonito baño nuevo cocina nueva sí pero en realidad lo más costoso mis amigos es la plomería así es que mis amigos espero que a través de este vídeo yo puede puedo darle un buen consejo a usted si usted está pensando en comprar casa tengan cuenta de revisar la plomería antes de comprar así es que mis amigos recuerde suscribirse en nuestro canal que estamos subiendo vídeos cada semana